Los invito a la elección reina del Colegio Santa Teresita que será el día 17 de junio en Acrópolis a las horas 20.30. Los esperamos. Soy Iñela López y tengo 17 años. Me llamo Luciana Alfaro y tengo 17 años. Soy Carla Cedras y tengo 16 años. Soy Guadalupe C y tengo 16 años. Soy Guadalupe Nieva y tengo 16 años. Soy Bárbara Cardoso y tengo 15 años. Soy Andrea Ceballos y tengo 16 años. Soy Florencia Solano y tengo 17 años. Mi nombre es Macarena Cabrera y tengo 17 años. Soy Sofía Flores y tengo 17 años. Soy Camila Padilla y tengo 17 años. Soy Celeste González y tengo 16 años. Soy Soledad Miranda y tengo 17 años. Soy María Mercedes Chauque y tengo 16 años. Me llamo Débora Daeta y tengo 16 años. Soy Graciela López y tengo 16 años. Soy María Narváez y tengo 18 años. Soy Melina Berliger y tengo 16 años. Mi nombre es Araceli Florencia Gatacata y tengo 17 años. Soy Rocío Batallo Moncordo y tengo 18 años. Me llamo Sabrina Poma y tengo 17 años. Soy Dayana Guillén y tengo 16 años. Soy Marite Castillo y tengo 16 años. Soy Lucrecia Veranuevo y tengo 16 años. Soy Isabel Martanell y tengo 16 años. Soy Lucrecia Veranuevo y tengo 16 años. Me llamo Valentina Boero y tengo 16 años. Me llamo Carol Frankensteiner y tengo 17 años. Soy María de Milagro Faría y tengo 18 años. Soy Luciana Arroyo y tengo 16 años. Mi nombre es Marisol Huerga y tengo 16 años. Soy Luisa Sosa y tengo 17 años. Hola, mi nombre es Paula y tengo 17 años. Me llamo Florencia Gutiérrez y tengo 18 años. Soy Ludmila Saavedra y tengo 16 años. Soy Mariela Zamboni y tengo 16 años. Mi nombre es Adelina Izeta y tengo 17 años. Hola, soy Rocío Mancilla y tengo 17 años. Soy Eva Mamani y tengo 16 años. Soy Emilia Tejerina y tengo 15 años. Soy Antonella Muchochea y tengo 16 años. Soy Mariela Alemán y tengo 17 años. Soy Uriana Bramani y tengo 15 años. Soy José Cabrero y tengo 16 años. Soy Sol Frensita Saraya y tengo 16 años. Soy Victoria Teje y tengo 16 años. ¡Oh! 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 Esta 곧osanda está comenzando. ¡Oh! 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 Esto ya está comenzando. ¡Y que es ¿oh? Esto ya está comenzando. ¡G volls! Esto ya está comenzando. Esto ya está comenzando. ¡Gracias!